Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. Comienza un nuevo año y como es habitual, todos nos proponemos metas por cumplir. Una práctica también para el país que se debate en una compleja situación como consecuencia de errores internos y el tenso panorama internacional. ¿Qué haremos en 2023? Es la interrogante a la que buscaremos respuestas. En línea es el programa económico de Perla Visión. Espero que haya mejoría y que tengamos salud. Desarrollo y prosperidad en la vida. Paz, prosperidad, salud y unas nuevas proyecciones que le hace falta al país para que el pueblo salga adelante. Que nuestro país mejore con las nuevas estrategias que se están tomando. Espero tener mucha salud para la familia mía y las amistades más allegadas y que todo aquí sea mejor. Que mejore todo, que bajen un poquito los precios. Que bajen los precios y que de una buena vez los gobiernos municipales y provinciales hagan lo que dice el presidente. Yo espero que prospere este año, que sea para bien. Unión, que es lo que nos hace falta. Paz, alegría, armonía, avance tecnológico, en ciencia, en todo, que el país va adelante. Espero graduarme, espero cumplir las metas y sea una buena enfermera. Muchos éxitos, bendiciones, salud por encima de todas las cosas y bueno, y que la familia se lleve bien, que todos nos ayudemos, que seamos la familia unida, que hemos sido todos los cubanos. En línea es el programa económico de Perla Visión. El presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, expresó durante su rendición de cuenta a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Decir que la economía transita por una compleja situación donde se combinan el recrudecimiento del bloqueo, los efectos de la pandemia y la inflación internacional, entre otros factores adversos, es lo cierto, lo innegable, pero no resuelve. Lo que toca es buscar salidas, innovar y romper el cerco. Fin de la cita. Sin Fuego tiene muchas potencialidades. Hay un mapa de exportación con un trabajo ya de hace años, un trabajo en equipo, desde el propio departamento del gobierno provincial, la Cámara de Comercio. Hay un mapa de exportación en la provincia que contiene 57 renglones, mayormente identificados en la agricultura, el mayor por ciento. No obstante, también se trabajan los servicios exportables. Cada viernes al mediodía se transmite en línea. El programa económico de Perla Visión. ¿Dónde está el reto principal? En lograr diversificar las exportaciones de nuestro pueblo. Logra que todas las empresas que se encuentran enclavadas en el territorio sin fueguero, sus producciones exportables se salgan por nuestro pueblo exportador. Y para eso necesitamos una mayor preparación del personal, mayor capacitación, mejores estudios de mercado y factibilidad a la hora de cómo posesionar un producto en el mercado internacional. Porque hay que cumplir ciertos requerimientos, ciertos requerimientos tanto nacionales como de ese propio mercado internacional. Analizamos las perspectivas económicas de 2023 desde las potencialidades de un territorio que puede marcar pautas, no solo con la consolidación de la empresa estatal socialista, sino de la inserción de esta y de los nuevos actores económicos en un mercado internacional cada vez más competitivo. El trabajo con los nuevos actores económicos constituyó también un gran desafío en el año 2022. A través de un trabajo en equipo, no solo la Cámara de Comercio, está también la Dirección Provincial de Economía y Planificación, el propio Departamento de Comercio Exterior del Gobierno Provincial y la ANE. Comenzamos un proceso de preparación con aquellos que mayores potencialidades tenían para insertarse en el camino de la exportación. La experiencia hasta ahora que hemos tenido con los nuevos actores económicos en materia de importación, de importación de materias primas para ir logrando calidad en sus productos y demás. Y también dentro de las perspectivas del año 2023 está incluir estos nuevos actores económicos que ya algunos de ellos puedan estar exportando. Están también los nuevos actores económicos y los productores independientes, con los cuales el pueblo exportador también inició un trabajo en el año 2022 de contratación, de preparación, de capacitación, unido a la oficina de normalización con todas las normas técnicas, los requerimientos. ¿Quién está más próximo a lograr esto? Bueno, está la MIPIME Vinos Nori, que ha logrado también participar en dos ferias internacionales, en la Feria Internacional del Turismo, en la Feria Internacional de La Habana, también participó. Se ha logrado también exportar a través de nuestro pueblo exportador el carbón de la MIPIME Parlanegra en el municipio de Abreu. Esto es un trabajo no concluido, que iniciamos en el 2022, algo nuevo, algo nuevo, pero que, bueno, que de este trabajo en equipo se pudieron lograr cosas y estamos en ese camino, en la preparación, en la capacitación de estos nuevos actores económicos. El bienestar del pueblo requiere reactivar las capacidades productivas nacionales y de la captación de divisas para el incremento gradual y sostenido de la oferta de bienes y servicios, lo cual no será posible sin la corrección de los desequilibrios macroeconómicos. Poniendo un poco más sentido a la situación que está pasando, yo creo que la dirección del país tiene que afianzarse en la realidad que estamos hoy. Se puedan sentar a ver si pueden, más o menos, a que esas personas de bajo ingreso, en las pensiones mínimas, le puedan subir un poquito más y así ayudaría al adulto mayor. Las empresas también que tomen sus propias estrategias, sobre todo favorables para el Estado, para la población, en general para todos los cubanos, y a ver si nos sentimos mucho mejor. Que se sienten a pensar cómo se puede ayudar a aquellas personas que tengan una pensión de 1.200. Yo creo que necesita una inyección de capital. Que nuestro país pueda hacer relaciones con otros países para que puedan entrar más productos y puedan ser asequibles al pueblo y bajarle un poco los precios porque todos los salarios no son iguales. Y principalmente para aquellas personas jubiladas que se jubilaron con la ley vieja. Buscar alternativas en las diferentes esferas para salir adelante y tratar sobre todas las cosas de que la gente trabaje en el campo que no le gusta. El que trabaja puede ser que tenga prosperidad, el que no trabaja no tiene prosperidad ninguna. Estoy trabajando a donde quiera que esté. Buscar vías de cómo podemos estimular. Con los jóvenes creo que tienen que ser un gran trabajo. No sé, porque de contabilidad me iba así, estoy metida. El nuevo año debe marcar pautas y alcanzar resultados para cumplir la encomienda que corresponde a cada sector de la economía cubana. Bueno, para el 2023, en nuestro balance, el presidente de la Cámara de Comercio nos planteó cuatro nuevas rutas de trabajo para este año 2023. Primero, lograr un valor agregado en las producciones que exportamos. Con un ejemplo, nosotros exportamos con Ivecosol los contenedores de carbón. Sin embargo, esta empresa internacional toma ese contenedor de carbón, lo envasa en pequeños formatos y lo vende nuevamente en el mercado internacional, pero a un precio mucho mayor que el que le compra a nuestra provincia. Entonces, de eso se trata. Añadirle valor a nuestras producciones para que tengan mayor competitividad en el mercado internacional. Hay previstos para el año 2023 incorporar 10 nuevos productos a la exportación. En eso está la empresa Cítrico Jarimao, está la empresa La Biofan, está Cemento Sin Fuego. Y no solo que vamos a incorporar 10 nuevos rubros exportables, sino que vamos a posesionarnos en mercados totalmente nuevos para la provincia de Sin Fuego, donde nunca habíamos exportado, te estoy hablando del mercado ruso, Argentina, Trinidad y Tobago, Italia. Por tanto, eso requiere de nosotros mayor sistematicidad en la atención a los empresarios, a los grupos de desarrollo de las empresas, mayor vinculación entre todos los actores que tributamos a la exportación dentro de la provincia para lograr esa competitividad, para lograr mayor calidad y sobre todas las cosas que nuestras exportaciones, nuestros bienes exportables sean sostenibles en el tiempo. La agricultura es el organismo que más potencialidades tiene en los temas de exportación y los que hoy tributa con más rubros exportables a la exportación. Rubros exportables que no tienen nada que ver con el consumo social. Son productos que están destinados a esto, a la exportación. Se mantiene el trabajo con la universidad, sobre todo vinculado a polo exportador. Este año 2023, el principal reto es la realización de la Feria Internacional de Sin Fuego. En la Asamblea Nacional del Poder Popular, el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, expresó que el plan y el presupuesto del Estado para el año 2023 arrojan luces. Pero alcanzar sus metas implica trabajo duro, innovar, aplicar la economía circular, exportar y aumentar la competitividad de nuestras producciones. Solo así, encontraremos el camino. Y así hemos llegado al final de nuestro espacio de hoy. Recuerde, solos vamos más lentos. Juntos podemos lograrlo. Juntos podemos lograrlo. Juntos podemos lograrlo. ¡Gracias!